Me lo curré muchísimo porque yo llamaba y llamaba y llamaba y llamaba. A los actores les da vergüenza pedir trabajo, a un director. A mí no me ha dado vergüenza nunca porque yo creo que estás pidiendo trabajo, no estás pidiendo dinero. Ahí debo tener cuatro o cinco años. Yo fui al colegio desde los tres y saliendo del colegio me llevaban a bailar. La infancia era muy estupenda. En la Barceloneta los pisos son de 30 metros, no se vive en las casas, se vive en la calle. Hemos nacido al lado de la playa, a dos calles, a tres calles, a cuatro calles, a las doce de la noche. Vámonos a pegar un baño que hace mucho calor y nos bañábamos allí toda la calle entera, las vecinas. Yo disfruto mucho con la familia. Entonces me gusta mucho ir a la Barceloneta a comer con mi hermana, mi cuñado, a tomarnos nuestros cabas, a disfrutar con la Barceloneta entera. Yo me voy al mercado, todos me conocen desde que era como esa niña, hasta las hijas, las no sé cuántas. Bueno, los que están vivos, todavía el otro día estuve, esta semana, y me vino una. Yo sé que no te acuerdas de mí, pero no me importa, porque mis nietos están todos locos contigo. Y te enseñan las fotos de los nietos. Digo, pues si eres la rusita, sí, la rusita de la calle Villajoyosa. ¿Sabes? Eso para mí me llena. A esta niña le daría las gracias por su esfuerzo, por su perseverancia, por su fe en sí misma y por sobrevivir a pesar de todo en el medio en el que ella nació, en la casa donde vino a nacer, en el lugar donde vino a nacer y darle la enhorabuena por su fuerza interior, su mente. Pues aquí estoy con el momento este que vino Madonna, vino a actuar aquí y Pedro decidió que le íbamos a hacer una fiesta. Me dijo, vas a cantar y cada uno, porque yo del grupo era la que cantaba un poco mejor, y bueno, pues era la que más me desenvolvía y además ordenaba un poco el escenario. Y bueno, pues yo le dije, este es mi hijo, que ahí tiene 14 años, Bertoldo. Y entonces le dije, va a venir Madonna, te vas a venir conmigo, te haces las fotos y luego las enseñas en la clase, en el cole. Lo que pasa es que la vi un poquito maleducada, por eso le tuve que llamar la atención cuando yo actuaba. Estaban todos sentados y ella, yo estoy actuando ahí y ella, mientras yo actuaba estaba hablando con uno de atrás y le dice, ¡Eh! You, look at me. I am here for working for you. No, no, no vayamos ahora, si me miras bien, si no me voy para allí, que no tengo ganas de cantarte. Y me dijo, ¡Ay, las españolas, parece que lleváis la navaja en la liga! Digo, no, ya la llevamos aquí, yo aquí, en vez del clavel. Así que mírame, look at me. Mi oficio me gusta mucho, esta profesión se sufre muchísimo porque no es continuada, es intermitente, tú no estás ahí trabajando todo el tiempo, todo lo que querrías. Además, se llora mucho porque también hay papeles que dices, ¿pero por qué pides? Yo pido papeles, yo he pedido los papeles. Cuando me he enterado he leído un guión y he dicho, este papel lo quiero hacer yo, he llamado al director y al productor, no me lo han dado. Bueno, estas cosas, este oficio lo tiene, me han dicho mucho que no, muchísimo. Más de lo que te puedas imaginar, pero fíjate, las cosas que tienen que llegar, llegan. Yo ahora con 72 años estoy trabajando en cosas más interesantes, que me llenan muchísimo y tengo cuatro y cinco trabajos a la vez y he tenido que dejar algunos porque no tengo horas. Yo he estado nueve meses sin trabajar en mi oficio, en mi profesión, de lo que soy, actriz. He trabajado, pues eso, he estado vendiendo, haciendo encuestas, he trabajado de dependienta en zapaterías, he trabajado sirviendo copas porque tenía un hijo que mantener. A los actores les da vergüenza pedir trabajo a un director. A mí no me ha dado vergüenza nunca porque yo creo que estás pidiendo trabajo. No estás pidiendo dinero, estás pidiendo trabajo. Mírala, la viuda Becby, sí, con la teta de la izquierda fuera, una redondela. Aquí fue un poco cuando ya el teatro independiente se puso en todo su esplendor y en la sala Villarroel se montó este Bertolt Brecht. Vamos a hacer aquí una redondela para enseñar un pecho, como a mí esto nunca me ha importado. Mi llegada aquí a Madrid fue muy catastrófica porque yo lo dejé todo aquí en Barcelona para venirme a Madrid con un contrato de dos meses y estrené y me echaron al día siguiente. O sea, que me quedé sin nada. Consejo no sé si le podría dar. Las personas tienen una vida, unas circunstancias que las hacen de una manera o de otra. Entonces yo te digo que en ese momento a lo mejor a mí me tocaba vivir eso porque tenía que aprender algo. Me hicieron un favor, el favor de mi vida. Estaba predestinada porque cuando estrené en Malasaña es cuando me vio Almodóvar. Y me contrató. Entonces ha valido la pena todos los porrazos, de verdad, te lo digo de verdad, todos. Y yo creo que la gente tendría que ser un poquito más lanzada. Ahora hay muchísimo acomodado, la gente no quiere problemas, no quiere arriesgar, todo fácil. No te digo que lo mío será más bonito y más estupendo, pero sí ha sido más emocionante. Entonces yo creo que la gente tiene que buscar sus emociones, meterse en los charcos, llegar hasta... Que te llegue el agua hasta aquí y a ver cómo sales de esas, por emoción, por pasión. Las pasiones son nefastas, pero hay que tener pasiones. Gracias. Gracias.